¡Dios mío, pero es que el señor que bueno! ¡Que bueno está! ¡Es que está bien rico! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, Betty, concéntrate. Vamos. ¡Marilla! ¡Esto es sencillo! ¡Cállate! ¡Venga acá! ¡Venga acá! No, espérate. Si me vas a pedir chavo, lo siento, no tengo. Te guindaste. No, de verdad, no tengo chavo. Lo que tenía era una peseta en un bolsillo y me pensaba comprar un bolón de esos de chicle, de las maquinitas. Y cuando me metí la mano en el bolsillo, tenía un roto y perdí la peseta. No, no es eso. ¿Es qué? Ok, vamos con calma. Ok, dime. ¿Qué pasó? Betty, esta que está aquí, necesitas tu consejo. Consejo tengo de a peso, de a cinco y de a diez. ¡Ah, tremendo! ¿Tú me vas a cobrar a mí? Por un consejo, tú, que me debes aquí media baja de todo lo que te has llevado fío. Betty, ¿qué cafrería es esa de estar sacando en cara unos detallitos bobos? ¿Detallitos bobos? ¿Me vas a ayudar, nene? ¿Sí o no? Dale, dime, dime, dime. Ok, te digo, te digo, lo que pasa es que... Ajá. Me gusta mucho un muchacho. ¿Muchacho? Sí. ¿Y de dónde es el muchacho? El muchacho. ¡Es argentino! ¡Déjame! Mira, te las van a pegar. Te las van a pegar. El mundo es un jardín de cuernos. Mira a Julio. Dios mío, Mauricio, pero ¿cómo? Primero que nada, deja de mencionarme a Julio. Porque llegó el momento de yo olvidarme de Julio. Yo lo que quiero es salir de Julio ya, ¿ok? Ajá, ¿y cuál es el problema? Porque es que no me lo puedes seguir mencionando, Dios mío. No me lo puedes seguir mencionando y además. Yo no sé qué decirle, porque es que está tan rico que me pongo nerviosa. No sé qué decirle, no sé cómo hablarle, no sé. Es sencillo. Tú háblale como una persona normal. Haz lo que pueda. Pero ¿cómo le hablo? ¿Y qué hace él aquí? ¿Cómo llegó? Está me pregando ahí en el almacén con unos gabinetes. Ah, ok. Ustedes no saben lo que me pasó. Yo fui a pedir un Uber para llegar aquí, ¿verdad? Y cuando el chofer se dio cuenta que mi cuenta estaba en negativo, yo vi en la aplicación que viró en Uber y se fue. Sí, pobre. Tuve que venir caminando y ahora tengo dos bolsas de agua en el dejo gordo. Y eso duele como el diablo, ¿no? Y si te explotas es peor porque te arde y duele más y después andas con el pellejo guindando. Es horrible. Mira, yo siempre le trato de picar las esquinitas, pero eso no vale de nada porque siempre queda ese pellejito que sigue para acá y nunca termina. Ay, Dios mío. Tú eres mi hermano. No, tú eres mi hermano. Gracias. Ok, mire, gente. Ok, vamos a concentrarnos. Pedro, ¿cómo es lo que llegaste? Y mira, bye. ¿Qué? I need a bye. ¿Qué tú estás hablando? Yo no soy bilingüe, nena. No, pero ya tampoco. Que necesito un consejo. A bye, a bye. A bye, a bye. Advice. Ajá, eso. No, mi hija, estás equivocada. ¿Tú has escuchado el refrán ese del que uno oye consejo no llega viejo? Ajá. Pues yo nunca oigo consejo y mírame cada vez más viejo. Ese refrán me la masca. Escúchame. Es que es sencillo. Hay un muchacho que está trabajando aquí en el almacén y me gusta mucho. ¿Qué hago? ¿Y Julio? Dios, sí, dale con Julio. No quiero que me mencionen más a Julio, gente. Eso es lo que estoy tratando de decir. Se acabó Julio. No, Betty, no, Julio se acabó. Ok. Este muchacho que está aquí trabajando en el almacén es el muchacho que me tiene mal. Ok. Me tiene nerviosa, mal. Ajá. O sea, lo que a mí me tiene mal que el hambre que tengo, ¿sabes qué? Yo ayer me comí uno de paquetis Chef Boyardee. ¿Sabes qué? Eso trae cuatro albóndigas. Pues me comí dos. Igual de dos para hoy, pero ya se me fueron. ¿Tú sabes qué? Yo me metí un pote de salchichas ayer. Digo, no completo. Vienen ocho. Me comí cuatro y media. Me quedan tres y media para hoy. ¿Y no invitaste? ¿También tú querías? Bueno, me voy a dar. Mira este. No me van a decir nada. No me van a dar el consejo. Ustedes no entienden que necesito un poco de concentración. Para mí, para ver qué voy a hacer con este muchacho. Necesito ayuda. Ok, ok. Vamos a ver cómo te podemos aconsejar. Lari, Lari, ¿qué me va a ayudar? Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las frees. Muchachos, mi lema hoy es bien sencillo. Estoy como pincho. Esperando que me ponga la rajita de pan en la puntita. Oye, escribí una morales brutal. Mira, escúchate esto. Este tipo fue a comprar vino. Le voy a dar esa botella para probar. El tipo vino, abrió la botella, le dio el colcho. El tipo lo olió, no le gustó. Dame a ver aquella botella. Vino el tipo, abrió la botella, le dio el colcho. Lo huelió, no le gustó. Lachi, cogió otra botella. Dame aquella a ver. Vino el tipo, abrió la botella, le puso el colcho. Lo huelió y esa le gustó. Y ese fue el vino que pidió. Moraleja. Antes de zumbarte, huelé primero, ¿oíste? Lari. Mira. Dios. Les voy a decir algo. Ya que están ustedes dos aquí, se los voy a decir a ustedes primero. Hay práctica esta noche en el parque. Que no vayan, no juegan. Y by the way, ni tú, ni tú, lavaron los uniformes cuando me los entregaron. Pero ¿cómo voy a lavar los uniformes si yo no tengo máquina? Pero si yo solamente, yo solamente batía una vez y después de eso tú me sacaste, yo ni sudé. ¿Cómo no te voy a sacar? ¿Cómo no te voy a sacar? Tenías tres bolas. El pinche te tiró una bola alta y le hiciste swing. Batiste una roletita, doble play. Y nos sacaron los juegos del buche. En el buche yo solo tenía dos albóndigas. Tenía salchicha. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Gracias. Lari, yo estaba esperando que tú llegaras porque tengo una crisis y necesito tu ayuda. Bien sencillo. Julio es casado. Ay, Dios. Ay, dale con Julio. Que no. Eso es precisamente lo que quiero, Lari. Quiero olvidarme de Julio. Y creo, creo que encontré a alguien que me va a hacer que yo me olvide de Julio por fin. Es un muchacho bellísimo con olor a testosterona, a sudor, a machito que trabaja. A sudado en la calle, que se siente, que tú sabes que es bien. Este, este bacho, este bacho. Riquísimo, Lari. Y lo tengo aquí trabajando en el almacén, montando gabinetes. La pregunta es sencilla, chiquilla loca. Ajá. Es un don. Si es un don, tírate con tu eiteni. No es un don. Pues lo siento. Mi especialidad son las doñitas. O sea, arrugas, canitas, estribas. Eso es mi especialidad. No te puedo ayudar con eso. Pero nadie me va a ayudar con el musazo, Dios mío. No te puedo ayudar con eso. Lo siento. No, no. Yo te gané a ti, tú, ¿no? Tú estás diciendo que yo te gané. Yo gané. No, no, no. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Yo fui el mejor. De trampa. Tú hiciste trampa. No, pero es que yo fui el mejor. Pero mira, este es lo que estás creyendo. Yo soy el mejor, ¿sabes? Lo que pasa es que tú me estás creyendo siempre. Ya. ¿Qué pasa aquí? Que yo estaba jugando con Tommy. Estaba jugando a Dario Escaro y yo le gané y él está llorando. ¡Oh, no! Hiciste trampa. Hiciste trampa. Hiciste trampa. Hiciste trampa. Hiciste trampa. Hiciste trampa. Uno a la vez. Tiene que hablar uno a la vez, por favor, Carlos. Es que este nene que está aquí no sabe perder porque estaba jugando a Mary Carp. Mary Carp. Ok. Yo estaba jugando a Mary Carp. Entonces, cuando ella estaba ahí, entonces, pues, yo estaba y me salió la tortuga. Entonces, cuando me salió la tortuga, después me salió un pantama y él se quedó ciego porque no podía ver por el pantama y después me salió la bola de cañón y le gané. Ella está llorando porque dice que yo le hice trampa, pero yo le gané. ¡Oh, no! ¡Hiciste trampa! ¡Qué embutero! ¡Qué embutero! ¡Mirí que yo embutero! ¡Qué embutero! Lo que pasa es que yo le estaba ganando a Carlos y como sabe que le iba a ganar a Carlos, me pasaste eso, me pusiste la mano en los ojos y me tapaste los ojos para que yo no viera porque me hiciste trampa. ¡Eso fue lo que tú hiciste! ¡Eso fue lo que tú hiciste! Parece mentira que tú estás diciendo tantas mentiras aquí. ¿Sabes qué? Porque no pasa así. ¿Sabes qué? Se lo voy a decir a mi esposa. ¡Díceselo! ¡Pani! ¡Díceselo! ¡Papárate! ¡Ay, dice! ¡Díceselo! ¡Yo no le tengo miedo! ¡Te lo voy a decir! ¡Yo gané! ¡Yo soy campeón! ¡Yo soy campeón! ¡Yo soy campeón! ¡Qué bueno que se va! ¡Vete, vete! La señora dijo uno a la vez y hablamos los dos a la vez. ¡Yo no soy una señora! ¡Oh, sí! ¡Y si que señora! ¡Carlos! ¡Ay, Carlos, necesito tu consejo, bebé! Julio es casado. ¡Oh, my God! ¡No, yo estoy bien loco, hermano! ¡Estoy bien loco, verdad! ¡Miren! Yo le quiero decir una cosa. Yo necesito que me dejen de mencionar a Julio ya, de verdad, porque yo me quiero olvidar de él. Y creo que por fin apareció la persona que me va a hacer olvidarme de Julio. Carlos, hay un muchacho que me gusta. ¿Es argentino? ¿Qué? Es bechacha. ¿Es bechacha? ¡Nene, no! ¡Me tiene enchulada! ¡Ah, sí! Yo tengo enchulada linda también, bien. Sí, sí. Ella cuando viene, que viene bien cariñosa, y cuando entra a casa, yo estoy ahí y me dice, ¡Venga, Carlos! ¡Recoges todos los juguetes que tienes tirados ahí, en la sala, o los botos! Porque ella es expresiva. ¡Wow! ¿Entiendes? Nacho, la tengo loca. ¿Sabes? Que mi ex, cuando yo vivía con ella, estaba loca por mí. ¿Es verdad? Sí, loca porque mi fuera de la casa. ¿Tú sabes que yo una vez tuve una novia que estaba loca conmigo? Sí. Estaba loca que me dejó las cuentas todas trepas y un préstamo, y todavía lo estoy pagando. Sí, tú. La deonita se vuelve loca si tú la sacas a bailar. Nacho, a la que tú bailes una bachatita, tanga, tanga, y... ¡Caranga, tanga, ay! ¡Caranga, tanga, tanga, ay! ¡Caranga, tanga, ay! Nacho, se vuelve loca después de ahí, cuando estaba cansada. ¿Quieres un vasito de carucho? ¿Un más bien caliente? Guardame eso ahí. Pero yo, por favor, yo necesito que ustedes se concentren porque es que el muchacho está aquí y está en el almacén y está buenísimo. Cuando Linda, ¿sabe qué es lo que le enamoró a ella? ¿Qué? Cuando ya vio mi físico. Ay, Carlos. Cuando Dios, que yo llegué, y yo tengo mi swing, y tengo mi sorpresa. Ya yo se babea, se babea cada vez que me ve. Lo que pasa es que los monstruos, cuando se van a comer a uno, se babean, eso es lo primero. Dios mío. O retira lo que dijiste, o te voy a meterse a clase de gandata. Carlos, vean te changuería. A clase de competa desde acá atrás. ¿Qué cuerpo? ¿Tú y quién más? Tengo un problema brutal, hermano. Mira, me llegó este arreglo. Qué lindo. Anónimo, con una nota que decía, gracias por una noche inolvidable. Cuando recibas esto, llámame. Qué bueno. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé cuál jeba fue. O sea, ¿a cuál llamo? Yo no sé a cuál llamar. También, pero ¿cómo que a cuál llamas? Pues, si te está diciendo, gracias por una noche inolvidable, pues, entonces tiene que haber sido con la que estuviste anoche. Exacto, llámala. Estuve con tres anoche, que fue lunes, porque era lunes. El domingo estuve con cinco y el sábado con seis. O sea, yo no sé a quién llamar. Y el problema, Lari. No te acerco de milagro, pai. Tú sabes, es que... Va a pensar que yo soy un malagradecido, hermano. Lo que va a pensar es que eres un cuerpo. Pero eso no sabe. Tú sabes que a casa de mi ex llegaban cada rato arreglos así de flores y ella decía que eran equivocados, pero todos tenían su nombre. Pero no tenían el nombre de quien las enviaba, nada más tenía el inicial, una letra. Déjame sacarte de duda. Los que decían ese era yo. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera el lugar! ¡Qué tal! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te he deseado es que seas un hueso y caigas en la boca de un pitbull. Ya. ¿Tú como que no me quieres? No, mucho. Ustedes saben que a mí nunca me han enviado un arreglo de flores. ¡Ah! Una vez me llegó uno y yo bien contento, tenía galletitas, me puse a comer galletitas, jamón y todo y después me dijeron que era error, que no era para mí. ¡Ay! Y vino el dueño a buscarlo. Tuve que vomitar las galletas de nuevo. ¡Ay, María! ¿Tú sabes que a las doñitas les encantan los arreglos? Yo siempre les envío porque se vuelven locas con los arreglos, mano. O sea, claro, son especiales los de las doñitas. Pero tienen que tener, mira, yarnaté, nenuco, polvo maja, mielini maja, y agua maravilla. Chacho, si llega eso, olvídate, esa noche, eso es fiesta, por ir para abajo. A Linda le gusta que yo le regale las canastas de surtidos y cosas. Bueno, cuando yo se las regalo, es que ella es tan especial. Dice, ¿pa' qué me regalaste vino? Yo no tomo vino, lo que tomo es whisky. Entonces, y las galletas, tampoco quiero esas galletas, yo como Ritz. Sí, porque ella es como expresiva. ¿Entiendes? Que ya, ella es... Qué linda. Qué linda, qué linda. Ve la gaja. Pasó. La mica, vaya yo. Vaya papi. Necesito pedirte un consejo. Ok, Julio Casano. Especial. Ok, necesito que por favor todos entiendan que no me interesa que me mencione más a Julio, que la idea es que yo me olvide de Julio para siempre. Ok. Para siempre. Ok. Entonces, entonces, hay un muchacho. Muchacha. Hay en el almacén. Muchacha. Me tiene loca, me tiene un chula. Un muchacho. En el almacén. Linda, pues, jampéatelo. jampéatelo. Si eso es, mira, un clavo saca otro clavo. ¿Eso es ley? Dios mío, pero es que, pero, pero, Sammy, lo que pasa es que me pongo nerviosa, no sé cómo hablarle, no sé qué decirle. Permíteme ilustrarte mi pequeña saltamontes. A veces no hay que hablar. No. De hecho, a mí me enseñaron que uno no habla con la boca llena. Entonces, fíjate que cuando yo iba a casa de la ex de Mauricio, yo llegaba y sin hablar ya ella estaba en nubes. Pero, ¡Oh! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué tal esto! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te tires en pantalones cortos por una chorrera de aluminio a las 12 del día. ¡Ya! 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 Mucho. ¡Ya! 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 La parilla la habían cambiado la cerradura, todo estaba cambiado. Pero, tuvo que llamarme de nuevo porque en vez de tirarme la gaveta de los calzoncillos, me tiró la de los panties. Y yo estuve como una semana usando panties. Pero tuvimos que hacer un trueque y yo le dije, tú me das los calzoncillos todos y los panties y se los devolví y no se los lavé. ¡Garró una! Por fin ganó una. Yo te voy a decir una cosa, Betty, con las doñitas no hay que hablar. Yo solamente llego y se la dejo caer. ¡Mira! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Ya, ya sabes lo que hay. Tú sabes que con... Linda, Linda y yo, ¿sabes? Linda y yo nos conocemos ya, llevamos una relación de tantos años. Que yo sé, cuando están molestas, ya yo sé. Porque ya sé. Ya, 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 ya sé. Pero cuando quiera azote, ya yo sé cuando quiera azote, ella coge y sale con esos panties que son tan y tan piritos que las nalgas parecen caníbales. No se ven. Ella se para en la puerta y hace como las iguanas y los lagartijos. se pone bien loca. ¡Bien loca! ¡Carlos! ¡Dame los pendejimenes! ¿Se puede saber qué demonios pasa a ti? No, que esta nena es tan chula. Esta nena está enamorada. Esta nena. Dios mío, Betty. Julio es casado. ¿Cuándo lo vas a entender? ¡Que no me lo recuerden más! No me interesa hablar más de Julio, mano. No me interesa. Hay una persona nueva que me interesa y creo que esa persona me puede hacer olvidarme de Julio. Y ustedes ahí, 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 siguiéndome, cerándome, lo metí en alta. Ella me está gritando. ¿Ella me está gritando? ¿Ella me está gritando? No, no. Ella, ella, tú me estás gritando. No, no. Te voy a decir una cosa, Betty Lichu. Es mejor que le bajes dos y no quieres conocer al nuevo prospecto me ya. Bájale. Ok, ok, lo lamento, pero quizás ahora que tú llegaste, ¿verdad? Sí. Me puedes ayudar con esa energía femenina tuya. ¿Me puedes dar algún consejo? Mira, ese muchacho que me gusta. ¿El muchacho? Es un muchacho. Valentino. Me tiene enxulá. Enxulá. Jiquísimo, bello. ¿Tienes ese muchacho? Esos hombres que huelen a sudor, a macho, que trabajan en calle. Ok. Y lo tengo aquí trabajando en el almacén montando gabinetes, pero entonces yo no me atrevo a hablar porque yo no quiero que él vaya a pensar que yo entonces le tiro a todos los empleados que vengan a trabajar aquí. Ay, bendito. Eso yo lo hago todo el tiempo. El departamento, el departamento de contabilidad en mi trabajo lo facturé completo. Ya yo, mi ex se comió a todos los empleados del trabajo de ella y de postre a los de la compañía del frente. Tú sabes que eso es bien malo tener una relación en el trabajo porque yo una vez salí con una muchacha del trabajo pero oye, no coincidíamos. Ella trabajaba de día y yo de noche. Yo estaba comiendo, ella estaba comiendo a su churrasco por la mañana y yo revoltí, yo sabes, no coincidíamos y no funcionó. De hecho, al año, ella se olvidó de mí, no se acuerda de mi nombre. Fíjate, yo estuve con una doñita en el trabajo, chacho, la doñita me daba horas extra. La doñita, ¿sabes? Yo estoy con una jeva del trabajo. ¿De qué hablas tú? ¿Y qué estás hablando tú si tú eres amo de casa, nene? Yo pues embuste, no estoy con nadie. Tengo un break, tengo un break. ¿Qué? Ya no se escucha nada, yo creo que ya terminó, ya terminó. permiso, permiso, da un poquito de agua, porfa. Sí, ahí está el agua. Aquí, dale. Ese es. Gracias. Nena, la verdad que tú estás bien asfixiada. Tú comes cartón mojado. Mauricio, yo decía yo. Ya decía yo. Ese, 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 que mire por ahí. Espérate. Pero qué calor hacía aquí. Chacho, papi, ya me estoy viendo aquí. Muchacho, muchacho, dame un segundito, Beti, por favor, pague la silla. Claro. Llévatelo. ¿Ah? Llévatelo. Llévatelo para casa. Ponlo allí, vamos. Dale, dale el número, llévatelo. Si quieres, aprovecha ahora. Dios mío, Carlos, ¿pero qué pasó? ¿Qué te pasa a ti? Mira este. Ven acá. Ven acá. ¿Tú quieres un consejo? Sí, por favor. Pírate con tu y tenis. Con tu y tenis. Pero realmente con los tenis no, porque eso es un lapachero allá atrás y eso siempre está mojado y esas tenis tienen que oler algarroba. Así que, jampéatelo con las tenis puestas. Eso es mejor. Yo creo que esa es la mejor idea, pero lo importante es que él, él no vea que tú estás interesada, deja que él tome la iniciativa, ¿entiendes? Porque que él tome la, pero, 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 pero si no la toma él. Pues derrámale el agua encima. Pero, mira, termine siendo padre soltero. Betty, te lo dije ya, no es un don. Quítate, quítate. Betty, 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 tírale una mirada sexy, eso siempre a mí me funciona. ¿Pero qué es eso que estás hablando tú, Carlos Pendejiménez? ¿Qué sabes tú? Mira, este es el mejor consejo, nena. Lo importante aquí es que no te veas sobrar. Exacto. O justo lo que estás haciendo. Mira, mira, dile, dile que tienes un gabinete suelto, que te monte el gabinete, que te lo clave en la pared, dale. ¿Tami? Permiso, ya terminamos. Ok. Ya terminamos. Ya terminamos. Pero eso quedó de show. Quedó de show. Dile que te enseño el showchito, el showchito. Nena, habla, di algo, di algo. Dale. Habla. Saliendo palabras, saliendo. Ajá. Yo quería decir Ay, Dios mío. Decirte. Ay. Ay, yo, Marta. Ay, Fuimos, mi gente, gracias. Tengo un placer. Gracias. Gracias por venir. Mira, qué bueno que tú estás aquí, porque a ti te estaba buscando. Ay. Ahora tú vas a ver. Tommy, te dije que cuando yo hablo, tú no me interrumpes. Ay, chiquimangue. Chiqui, chiqui, chiquimangue. Mira, aplicaste el cuento tú también, ¿sabes? Ay. Linda. Sí, Fanny. Tengo una queja de tu esposo, Carlos. Carlos, es en serio. Es en serio. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no te quiero con la juntilla, con el Tommy ese? Aparentemente, tu esposo, Carlos, se la puso en la cara a Tommy. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué? Pero no, es que estamos jugando, estamos jugando Mario Kart, entonces salió en pantalma, entonces cuando salió en pantalma, pues yo le puse sin querer una mano, le puse la otra mano sin querer en los ojos y le puse sin querer el cuerpo al frente y sin querer después, y yo gané y él perdió. Ya. Y por eso perdí, me estrellé. Le puso la mano en la cara y la cara y la cara se respeta. Ok, ok, ok. Carlos, que sea la última vez que tú se la pones en la cara a Tommy, ok. Mira, Fanny, no te preocupes, disculpa, yo, yo brego, yo me ocupo de él, ok. Muy bien. Y a ti no te quiero con el Carlos este. No. ¡Ay! No te me peguen, no te me peguen. No te me peguen. Y tú perdiste. Yo gané, tú perdiste. ¿O no? Tú perdiste. ¡Ahíate! Tú perdiste. A la verdad que, a la verdad que tú eres bien tremendito, Carlos Pendejiménez, ¿ah? Deja que yo te con... Dime que le ganaste. Yo le gané, yo soy campeón en pinche, 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 ese es mi gallito. ¿Qué es aquí? Ay, Dios, cara. Betty, ¿qué diablos hiciste, mano? No pude hacer nada. Vieron que se fue el monje, boludo, y no pude hacer nada, Dios mío. Pero, ¿cómo que no hiciste? No le pude hablar. Ahora yo no sé qué yo voy a hacer si yo lo único, yo lo único que yo quería era olvidarme de uno. Sí, viene. Por ahí viene. Púrate, púrate. Ay, perdón. ¿Estás bien? Discúlpame. ¿Estás bien, mi amor? Sí, estoy bien. ¿Me vas a hacer? Sí, pues. Discúlpame. Este tropieza está en casa, vete. ¿Estás? Date una mata en casa. Guayate allá. Perdón, perdón. Yo lo que he visto es buscar las herramientas. Déjate. Ah, las herramientas. Hermano, tienes que ser como Thor, el marrón siempre contigo encima. Nena, ¿vas a decir algo? Ahí cumplimos. Vamos. Dale. Ahí. ¿Vas bien? Vamos. ¿Quién quiere hablar? Hola. Mira, nene, ella te quiere hablar. Dale. Hola, hola. Ajá. Hola. Mi, mi nombre. Mira, ven acá. Esto es un joven cristiano. ¿Tú eres casado? Ven acá. No, 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 no. ¿Tú no tienes cuernos por ahí? Tampoco. ¿A ti no te gusta la toñita? Espérate, flaco, párate ahí. Párate ahí. ¿Yo te he visto? Yo nunca lo he visto hangueando a ni mucita. Mira, gorda, ven acá. ¿Tú juegas con lejos? Carlos, Carlos. ¿Pero qué tiene que ver los lejos aquí? A mí me gustan los lejos. ¿Qué pregunta más estúpida, Carlos? A mí me gustan los lejos. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. Bueno, déjame un break. Déjame un break. Déjame un break. Aquí voy. Hola. Mi nombre es Betty y aquí en la baja la orden. ¿Qué? Mucho gusto. Mi nombre es Julio. Ah. 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 Calma. Ay, ya. ¿Qué fue? Calma. Ah. Ah. Ay, Dios mío. ¿Pero y qué dije? Hermano, no dijiste nada. Es que si en vez de Julio te hubiera llamado Agosto, esta noche mojabas el móvil. Ay. Sí, es la misma.